Hola viene, hola viene Lo trajeron de gran y honzón, la sierra de Colorado Digamos que no es tan fino, que está alza en el caballo Noble de gran corazón, el chiquico le ha apodado No es tan fino, que está alza en el caballo Ahí va pa' arriba, ahí va pa' arriba Vámonos, ahí va pa' arriba Vámonos ¿Qué quieres poner blanco? Si viene la perreta, yo Hola viene Hola viene Está en Las Vegas, Nevada Abierta de Don Cañero Llegó primero a la raya Su pastor, el de Chihuahua Jesús Oliva se llama En una tercia ganó A la pen y al campesino Y después con la catrina A esa le ganó a los picos De la cuadra del diamante Nunca se dio el blanco amigo Y un saludo para toda la gente Que apoya a la cuadra Oliva Ánimo pariente De la cuadra Los Aguirre Corrió con la misionera